Hola, soy Pedro Salazar, director escénico de las bodas de Fígaro. Hoy nos encontramos en el taller de vestuario donde se están confeccionando las piezas de nuestra producción que hemos diseñado con la diseñadora de vestuario Olga Maslova. Soy Olga Maslova, soy un diseñador de vestuario ucraniano y americano. El diseñador de vestuario para Fígaro es un continuo de nuestra colaboración en la mezcla de clássicos con el sabor muy distinto latino, así que toda mi investigación va dos pasos. En una manera, estamos profundizando en el concepto y en la historia, y en la misma manera, estamos tratando de encontrar relevancia con la vida contemporánea en Colombia, en Brasil, Ecuador, hay lugares donde hay una colonización que ocurrió y la distinción entre las clases. Así que es importante encontrar esa línea donde se ve lo que son los costumesos de la gente de la gente, de la clase inferior o de los trabajadores, lo que son sus personalidades, lo que son sus costumesos, lo que son sus funciones, 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 lo que son sus funciones. Así estamos buscando las relaciones que hay entre los personajes, las relaciones de poder, para hacer una apuesta colorida, que investiga también lo que es Sevilla, ese color que encontramos a veces en la España actual, para llevar a cabo esta comedia, esta producción ligera y divertida, Las bodas de Fígaro, que se estrena en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, el día 31 de agosto, con repeticiones el 2 y 4 de septiembre.